de Gobierno. Adelante. Gracias. Transmisión en vivo desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. La presidenta de la República, Dina Boluarte, procede a la condecoración y a la firma de instrumentos con el presidente de Indonesia, el señor Prabowo Subianto. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the Golden Hall of Government Palace. Damos inicio a la ceremonia de suscripción de instrumentos. We're now going to begin with the ceremony of the signing of instruments. En primer lugar, invitamos adelante para la firma, por parte del Perú, al señor ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Chaler Salcedo, y por parte de Indonesia, al ministro de Relaciones Exteriores, señor Sugiongo. Iniciando con la suscripción de instrumentos, el instrumento va a ser firmado, intercambiado por el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el embajador Elmer Chaler. A continuación se suscribirá el acuerdo entre el gobierno de la República de Indonesia y el gobierno de la República del Perú sobre exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales o de servicio. El acuerdo de exención de visas para pasaportes diplomáticos, especiales o de servicio. El acuerdo de exención de visas para pasaportes diplomáticos, especiales o de servicio tiene por objetivo facilitar el ingreso, salida y circulación dentro de los territorios peruano e indonesio a las personas titulares de dichos pasaportes. Vemos a las autoridades firmando este acuerdo de exención de visas, el cual tiene por objetivo facilitar el ingreso, salida y circulación dentro de los territorios peruano e indonesio a las personas titulares de dichos pasaportes diplomáticos, especiales o de servicio. De esta manera se procede a la suscripción de este instrumento, se firma este acuerdo muy importante que va a facilitar el trabajo de las personas que cuenten con este pasaporte diplomático, especial o de servicio. Este acuerdo de exención de visas para pasaportes diplomáticos, especiales o de servicio. Y vemos a las autoridades ya mostrando este instrumento, este acuerdo entre ambos países. Un importante logro de nuestro país que fortalece las relaciones bilaterales con el país del sudeste de Asia, Indonesia. Entonces se acuerda la exención de visas para pasaportes diplomáticos, especiales o de servicio, con el objetivo de facilitar el ingreso, salida y circulación dentro de los territorios tanto de Perú como de Indonesia a las personas titulares de dichos pasaportes, repetimos, diplomáticos, especiales o de servicio. A continuación se procederá a un segundo instrumento. La declaración conjunta entre la presidenta de la República del Perú, señora Dinersilia Boluarte Segarra, y el presidente de la República de Indonesia, señor Prabowo Subianto, con ocasión de su visita oficial. Fuertes palmas para esta suscripción de instrumentos entre las delegaciones peruana-Indonesia, por favor. Se va a proceder a la declaración conjunta, a la adopción de la declaración conjunta entre la presidenta de la República del Perú, Dinah Boluarte y el presidente de Indonesia, señor Prabowo Subianto, en esta ocasión de su visita oficial. Enseguida procedemos con la entrega del gran collar de la Orden del Sol del Perú a cargo de la señora presidenta de la República del Perú. Como parte de esta visita oficial, de esta ceremonia en el Salón Dorado, se va a imponer el gran collar de la Orden del Sol del Perú al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, una importante condecoración del gobierno peruano para el presidente de Indonesia. La Orden del Sol del Perú simboliza no solo la afirmación del compromiso que nos une con Indonesia, sino también nuestro respeto y admiración por el presidente. Es un reconocimiento a su incansable esfuerzo por mejorar la vida de sus ciudadanos y fortalecer los lazos entre las naciones. Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento del presidente de Indonesia, el señor Prabowo Subianto, tras recibir la condecoración del gran collar de la Orden del Sol del Perú. El señor Prabowo Endo, Mada Presidenta Dina Boluarte, distinguished leaders of the Peruvian government, friends from the media, once again I'd like to thank Gracias, Madame Presidente Dina Boluarte, por su gran gran recepción que he recibido. Es un gran honor. Este es mi primer visito oficial de la República de Indonesia a Perú. And this is a good momentum to enhance this relationship. And next year we will celebrate the 50th anniversary of Indonesian-Peruvian diplomatic relationship. And I have invited Madame Presidente of the Republic of Peru to visit Indonesia officially. On the occasion of the 50th anniversary, we have agreed to have a program of culture and economic meetings. And we have decided today to open our markets, give access to the products of Peru. And we look forward to a strong bilateral relationship, as well as the context of multilateral relationship. Indonesia as part of ASEAN will continue to support very strongly Peruvian participation in ASEAN. I also would like to express to you the great honor you have given to me and to my country by awarding me the grand color de la Ordena del Sol del Perú. This is a great honor. Thank you very much, Madame Presidente. Thank you very much. I think we have got a productive meeting today. We will conclude the Comprehensive Economic Partnership Agreement very soon. I hope within six months is the agreement, and hopefully we will sign it during your visit to Indonesia with your delegation. I think those are the main points. We discussed cooperation in counter-narcotics. We discussed our common grounds, our common positions on the international field. Both, we are Pacific countries, we have an interest in the peace and stability in the Pacific area. Madame President, thank you very much once again. And thank you for the people of Peru for this great reception. Thank you very much. 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 Señores ministros de Estado de Indonesia y de Perú, distinguidas autoridades diplomáticas y civiles, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Excelentísimo señor Prabowo Subianto, presidente de la República de Indonesia. El día de hoy hemos tenido el honor de recibirlo en esta visita oficial, que es la primera que realiza un jefe de Estado indonesio al Perú. Esto constituye un hito en nuestras relaciones bilaterales que en el año 2025 cumplirán 50 años desde su establecimiento aquel 12 de agosto de 1975. Mister, Your Excellency, Mr. Parabobo Subianto, Your Excellency, the President of the Cabinet of Ministers, Ministers of State of both Peru and Indonesia, ladies and gentlemen, members of the press, members of the diplomatic corps, it is a pleasure for me to welcome you. Your Excellency, Mr. Parabobo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Today, we have had the honor of welcoming you on this official visit, which marks the first of its kind by a head of state of Indonesia to Peru. This is a milestone in our diplomatic relations, which will commemorate in 2025 50 years since they were first established on August 12, 1975. Por ello, Presidente, en nombre del pueblo peruano, es un honor imponerle el gran collar de la Orden El Sol del Perú en reconocimiento a su valiosa contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el Perú e Indonesia. La Orden El Sol del Perú es un reconocimiento a su incansable esfuerzo por mejorar la vida de sus ciudadanos y fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones. Estoy segura de que Indonesia seguirá prosperando durante su mandato. It is for this reason that on behalf of the people of Peru, it has been a great honor for me to award you the grand collar of the Order of the Son of Peru, in recognition to your valuable contributions to the strengthening of bilateral relations between Peru and Indonesia. The Order of the Son of Peru is a recognition to your unwavering effort to improve the livelihoods of the peoples of your country and as well as to strengthen the bonds of friendship and cooperation between our two nations. I am certain that Indonesia will continue to prosper under your leadership. La relación entre ambos estados se ha fortalecido en sus casi cinco décadas de vigencia, tiempo en el que hemos visto cómo nuestras naciones han trabajado juntas en múltiples frentes, promoviendo el comercio, la inversión y el intercambio cultural. Estos esfuerzos han resultado en beneficio mutuo y han acercado aún más a nuestros pueblos. The relationship between our two countries has only grown stronger during its 50 years since it first began. During this time, we have seen how our two nations have worked together on different fronts, promoting trade, investment, cultural exchange. These efforts have brought muchos benefits and have broughten our peoples closer together. Junto al presidente hemos constatado con gran satisfacción el excelente nivel alcanzado en estas casi cinco décadas de relaciones bilaterales, las cuales se encuentran en una etapa de madurez que debemos enriquecer y diversificar, especialmente en aquellos temas que definirán el sistema internacional del siglo XXI como gobierno electrónico, cambio climático, biodiversidad, seguridad alimentaria, reducción de la desigualdad e inclusión social. Together with the president, we have confirmed with great satisfaction the excellent level that our relationships have achieved during these 50 years. These have achieved a state of maturity that we need to leverage upon, further diversify and enrich. There are special topics that we need to work on and that will shape the international arena in the 21st century, such as electronic governance, climate change, biodiversity, food security, the reduction of inequality and social inclusion. Durante esta visita, presidente, en compañía de nuestras delegaciones de alto nivel, hemos sostenido fructíferas reuniones en las que hemos examinado los principales avances registrados en la agenda bilateral, así como en asuntos de interés común en el escenario global y regional. Se han abordado temas de carácter político, diplomático, comercial y de cooperación. Durante tu visita, en compañía de tu delegación y mi delegación de alto nivel, hemos tenido fructíferas reuniones en las que hemos examinado los progresos que hemos logrado en nuestra bilateral agenda. También hemos revisado áreas de interés en los regionales y globales. En particular, me complace anunciar que hemos concluido exitosamente las negociaciones del acuerdo de asociación económica integral denominada CEPA entre Perú e Indonesia. Este acuerdo abrirá nuevas oportunidades para nuestros empresarios al permitir diversificar las exportaciones. El CEPA es un testimonio de nuestra determinación de fomentar un comercio más libre, promover inversiones bilaterales y fortalecer nuestras economías. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al presidente Subianto y a su delegación por su colaboración y espíritu de cooperación juntos. Estamos forjando una relación más sólida y beneficiosa para nuestros pueblos. More specifically, I would like to announce that we have successfully concluded the negotiations of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between Peru and Indonesia. This agreement will open new opportunities for the business sector and will allow us to diversify our exports. CEPA is a testament to the determination we both have in further promoting trade, a trade that is free, that allows bilateral investments and strengthens our economies. I would like to express my deep satisfaction to the president of Subiano and his delegation for their cooperation and spirit of collaboration. Together, we can continue shaping our relationship so that it is stronger, sound and beneficial for all our peoples. Presidente, además, quiero agradecer la invitación que me hiciera para hacer una visita de estado a su país. Para mí será un honor a atender su invitación. Asimismo, presidente, permítame reiterarle mi agradecimiento y el de mi gobierno por su visita, que la calidez de nuestro país y de nuestro pueblo peruano lo abracen y lo hagan sentir como en casa. Muchas gracias. Señor presidente, también quiero agradecerles por la invitación a visitar su país. En palabras de la presidenta de la República, Dina Bolvarte, en agradecimiento a la visita oficial del presidente de Indonesia, Bobo Subianto. Temas muy importantes que se han acordado en esta visita. La presidenta de la República acaba de anunciar que se concluyó de manera exitosa el Acuerdo Integral de Asociación Económica CEPA, una especie de tratado de libre comercio que busca promover el comercio y fortalecer las economías del Perú y así también temas de carácter político, diplomático, comercial y de cooperación bilateral. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, gracias a...